Escúchame mi amor, lo que vale en una persona es lo que se tiene aquí dentro, en el corazón. Allí es donde está la verdadera belleza. Está lleno de luz. Es una telenovela fresca, divertida, llena de melodrama. Donde capítulo a capítulo seguramente lloraremos ni troce lágrimas. Derramaremos onzas de alegría. Que cada beso tenga amor sincero. Que no importa el mundo entero cuando tengo tu mirada feliz. ¿Y esto? Por favor, perdóname, gordita hermosa. Llena de amor.